Me tienen una crisis, par de veces te he visto, oh Tus amigas me hablan de ti, ya no me dejan visto, oh Par de veces te he escrito, oh Como siempre no quedamos en nada Ya quiero verte encima en mí Dime si entiendo esto y la pongo más clara Mami dime si voy muy rápido, lo hacemos lento Tú y yo, que no nos conocemos mucho, justo me presento Si supieras todo lo que te he pensado Porque tú te me apareces en todos lados Si mañana vuelve a ver un lockdown Contigo me quedo adentro guardado Mami dime si voy muy rápido, lo hacemos lento Tú y yo, que no nos conocemos mucho, justo me presento Si supieras todo lo que te he pensado Porque tú te me apareces en todos lados Si mañana vuelve a ver un lockdown, contigo me quedo adentro guardado Detrás tú y yo, como paparazzi, tú no es tan fácil Ven y modelame, tú pasas el casting Dame un canto, me tienes haciendo fasting Estacionarte pa' hacerlo en el parking Imagina que yo empiezo besándote De camino al camino, de camino al cuello, hasta tu punto G En mi mente los dos, hicimos cosas de las que yo jamás pensé Mami dime si voy muy rápido, lo hacemos lento Lo hacemos lento, tú y yo, que no nos conocemos mucho, justo me presento Si supieras todo lo que te he pensado Si supieras todo lo que te he pensado Porque tú te me apareces en todos lados Si mañana vuelve a ver un lockdown, contigo me quedo adentro guardado Detrás tú y yo, detrás tú y yo, detrás tú y yo, resistencia